Hola, bienvenidos a mi canal, soy Esther del blog looksandyy.com El miércoles os pregunté que si queríais que os hiciera un vídeo enseñándoos mis últimas compras de telas Esta última semana he ido de rebajas y he adquirido muchas Por lo que he pensado que sería una idea mostraroslas y además a vosotras os encantó la idea Así que os las voy a enseñar Os haré swatches de todas las telas como si fuera el maquillaje para que veáis la textura que tienen Y el brillo Todas son de Julián y López Es la única tienda que hay en Zaragoza grande de telas Y en Madrid también sé que hay una en Gran Vía que también he estado Y no sé si en otras ciudades hay Tienen página web así que lo podréis mirar Bueno, la primera que os enseño es esta naranja de aquí Compré un metro y me costó 1,99€ el metro Muy gordita y tiene un brillo genial Con la idea de hacerme unos pantalones cortos Que seguramente lo publique en el blog Para que veáis como me queden La idea que tengo es hacerme unos pantalones altos Pero que simulen el efecto de una falda Están muy bien de precio todas las que os voy a enseñar Ninguna pasa el euro 99€ el metro Por lo que os conté el miércoles son auténticos chollos Luego cogí esta que es para hacerme una camisa La vi y me encantó la raya Como veis es preciosa Cuidado un poco se arruga mucho Lo que está muy bien Me cogí también un metro a 1,99€ Mi idea para esta tela es hacer una camisa de manga rasa Para este otoño Yo creo que va a ser un básico de los que a mí me encantan Que sabéis que en el blog son esenciales en mi armario Bueno, y la última tela que compré a 1,99€ es esta verde Es un verde militar precioso Un verde kaki Como veis es un poco transparente No sé si me podréis ver A vosotros sí Y es genial A mí me encantan los vestidos con botas altas Así que cogí un metro y medio Y también a 1,99€ el metro Lo malo de estas telas es decir Que como son tan baratas Son los últimos rollos que les quedan O sea, podéis ir a la tienda Y que quizás no les queden Y les queden de otras parecidas de otro color Así que si veis este vídeo y os gustan No dudéis Ir a la tienda Porque como os digo Están tan baratas Que vuelan Y bueno, ahora vamos Para mí la joya de la corona es esta Aunque os la enseñé ahora Y no la última A 0,99€ el metro Compré un tool Precioso, pero precioso Es plateado y tiene un brillo Genial, genial Compré 4 metros a 0,99€ O sea, no me lleve todo el rollo Porque quedaba con todo el rollo Pero vamos Compré 4 metros Y todas que os enseño Son a doble ancho La tela Excepto esta Y mi idea es hacerme una falda Como si fuera de princesa De tulle Alta la cintura Y aún tengo que decidir Si es en largo midi O mini falda Y bueno, ahora os voy a hablar De unos trucos Estas telas Están en la sección Más baratas Pero en temporada Valen 28-29€ el metro O sea, imaginaros Que es que Es una pasada La rebaja que hacen Es una pasada Por lo que Los últimos días Las suelen poner Muchas de las telas Están en esa sección Y bueno Encuentras maravillosidades Como os digo Me gustan mucho Las presentadas básicas Entonces siempre busco Colores neutros Como la camisa Que me voy a hacer De rayas grises y blancas Y encontré Esta batista blanca Veis que hay muchos metros Pero es por lo que Os voy a comentar ahora Como queda solo un rollo En este caso No sé si había más Quedan rollos Con muy pocos metros Entonces No te dejan llevarte Un metro Y que se quede Un metro y medio En el rollo Te lo tienes que llevar todo Y esto es lo que me pasó Con estas dos últimas telas Que os voy a enseñar Su precio es de 0,99 el metro Pero te tienes que llevar todo O sea Si quieres hacerte una falda Te va a sobrar un montón Pero como a mi me encantan Las prendas neutras Sé que hasta batista blanca Le voy a sacar un montón de partido Es preciosa No transparenta nada Tiene un brillo Una textura preciosa Bueno Esto con una falda Una chaqueta Si puedes jugar Y hacerte varias prendas a la vez Te sale Increíble La última La última Es esta de rayas Es efecto jean No puede ser más bonita Es rayas azules marinas Con blancas Y su precio también A 0,99 el metro Y de esta tuve que coger Más de dos metros y medio Creo Dos setenta y cinco O por ahí Para saber si te puedes llevar Un metro O te puedes llevar Un metro y medio Puedes diferenciar Los rollos Que llevan Un precinto Es decir Si llevan un celo Alrededor del rollo Te lo tienes que llevar todo Este caso es la blanca Y la azul Me tuve que llevar todo Así que yo la cogí Con la cuestión De hacer un chaleco Pero me va a sobrar Para dar y vender Y estoy pensando Que igual me hago un mono Porque yo soy adicta A los monos Me encantan Los utilizo un montón En verano Pero es que en otoño Los veo preciosos Con una perfecto Me encantan Me encantan Me encantan Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Yo me lo he pasado muy bien Haciéndolo Es mi primer haul Así que espero que haya salido todo bien Que se escuche bien Las telas como veis Si os gustan Ir a mirar a la tienda Porque Si las encontráis Es una suerte Porque yo cuando las vi Yo es que soy adicta A las telas Entonces tengo un armario Lleno de telas Y poco a poco Le voy dando juego Como siempre en el vlog Los miércoles Os doy ideas Que hacer con las telas Y os enseño las prendas Que confecciono yo Y seguirme en mis redes sociales No me perdáis la vista Que por allí Os aviso de todo En todas me podréis encontrar Como looks and DIY Además Puedes subir tus creaciones A las redes Etiquetándome Y poniendo Hashtag Looks and DIY Para que yo Pueda verlas No te vayas Sin suscribirte Aquí abajo Que es gratis Y si te gusta mucho Me harías un gran favor Si compartes Y le das a me gusta Nos vemos el próximo domingo Besos ¡Gracias por ver el video!